Una artista internacional que te va a sacar de junto, y hoy... ¡Ladie Soberón! Uno quiere que yo salga y tú vives la calle, y yo... También tengo derecho a salir pa' la calle, bebé. Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también. Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer. Tengo derecho, así que no me vengas a joder. Manito, suéltame, dame banda y respétame. Que tú no eres mi pa' y tampoco mi ma' y así que compórtate. Si tú quieres difámame, mujercita critícame. Porque ahora tú vas a decir que yo soy la mala, y mucha mierda que yo te aguante. Dime qué vaina es, a mí tú no me vas a controlar. Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal. Dime qué vaina es, a mí tú no me vas a controlar. Si tú quieres que me portes bien, entonces tú no te portes mal. Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle. Y yo también tengo derecho. Y yo también tengo derecho. Gracias.